El sol Claridad que asomaba por mi ventana Manantial que calmaba nacer de mi alma Era él y no he vuelto a mirar su cara Se marchó y con él se llevó Mi corazón y mis besos Yo sin él tengo manchita la piel Y sin él cada segundo es tu vez Yo sin él no sé cómo estar sola No puedo, no puedo Yo sin él estoy muriendo de sed Yo sin él no volveré a querer Y sin él mi vida es un desierto Me muero, me muero Se marchó y con él se llevó Mi corazón y mis besos Yo sin él tengo manchita la piel Y sin él cada segundo es tu vez Yo sin él no sé cómo estar sola No puedo, no puedo Yo sin él estoy muriendo de sed Yo sin él no volveré a querer Y sin él mi vida es un desierto Me muero, me muero ¡Ay! Yo sin él no volveré a querer